La mañana de este 15 de febrero comenzó a circular en las redes sociales un vídeo en el que se observa al actor de Televisa Sergio Goyri hablando sobre la famosísima Yalicha Aparicio, quien se consolidó como toda una estrella después de protagonizar la película Roma, de Alfonso Cuarón. La grabación causó gran indignación entre los mexicanos pues en ella se escucha que Sergio Goyri humilla y discrimina a Yalicha Aparicio por su nominación a un premio Oscar, pues no la considera digna de obtenerlo. Que metan a nominar a una pinche india que dice, eh sí, señor, ando, señor, y que la metan para mejor actriz del Oscar. Aquí te dejamos el momento compartido por la pareja de Sergio Goyri. Sí, evidentemente los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y reprobaron las palabras de Goyri. Sí, Benjamón Cruz este pendejete de Sergio Goyri ya lo está reclamando la tierra él nunca ha tenido reconocimiento internacional así es que sus comentarios no cuentan ni en si tierra lo quieren por prepotente piensa que el suelo no lo merece. Sí, sí. Pocas horas después de que se viralizara la grabación, Sergio Goyri dio la cara y publicó un video en el que pide disculpas a Yalicha Aparicio y a todas las personas que ofendió con sus palabras. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie, le pido una disculpa a Yalicha que se merece eso y mucho más, sí. Hasta este momento ni Yalicha ni Alfonso Cuarón se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días, pues la joven actriz dijo hace poco sentirse cansada de las críticas y pidió que se detuvieran. ¿Qué opinas de las disculpas por parte del actor? ¿Le crees? Con información de Instagram y Twitter fotografía propiedad de Instagram y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!